fíjense que con estos cositos huele tan rico se tiene prendido de aquí se le echan estas cositas que se consiguen en el Walmart se le pone aquí esto puede pasar todo el día el gasto es en las candelitas según aquí en la cajita vienen 50 y a mi se me van rapidito porque las tengo aquí tengo de estos otros sabores y esto huele tan rico cuando uno entra de afuera este cosito lo compré como una pilita bien bonita esto no se destraba esto viene trabado esta cosita la compré en el Dolar Márquez el Dolar Márquez es una tienda como de esta gente del Medio Oriente de Israel o la India lo vi y me llamó la atención como tenía la velita adentro porque yo nunca había visto algo así el detalle es que yo lo compré pero yo no sabía que ver lo que se le ponía yo vi que ellos tenían un incienso aquí adentro pero no sabía que era y yo compré unas cositas equivocadas si ellos lo que yo compré ellos lo usan como para para como dijera para relajarse pero se prende y eso echa humo es muy diferente a esto y fui al Walmart y me encontré estas cositas ah dije yo esto es lo que se les pone aquí para mantener derretido y he hecho un olor esta es este pañé he hecho un olor tan rico que me dije mi hijo mamá me dan ganas de tejarle una mortiga y este de manzana un caramelo esto huele tan rico estilo unas conservas que hacen en El Salvador ay pero tan rico que huele esto yo lo abrí para volerlo así así es que el único gasto son estas velitas pero cuesta como como 4 dólares casi 5 dólares pero la verdad que vale la pena tener estos cositos así duran yo prefiero estos y no los otros olores porque otros olores se ven más rápido aquí solo es la velita nada más aquí que está pero la verdad que bien bien bonita me gusta la pilita el pocillito miren que elegante bien bonito está bien está bien chulo mi cosa un poquito se calienta de aquí arriba para que me mantiene tibio aquí pero aquí abajo no se calienta tanto yo creo que lo tengo aquí y no tengo casi nada nada cerca de algo de que pueda ser solo mi plantita de bambú esta plantita de mi bambú la tengo toda rabichita porque tengo unos periquitos que son bien traviesos como no los tengo en un jaula me cayeron un día y me le volaron toda la me lo dejaron todo así rabichito a mi pobre bambú porque mi malito son bien traviesitos cuando hayan un matocho verde ay dios entonces yo aquí tengo mi bambú pero miren este que está comprita así que está como dicen como dicen en guatemala bien chilera está bien bonita mi cosito y es un olor tan rico pero tan rico que se riega en toda la sal yo por eso lo tengo aquí si es que mire usted estas compritas vale la pena hacerlas que va a la sal que no se riega